Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este vehículo fue publicado el día de ayer para que nos hicieran el gran favor de orientarnos o si conocían al propietario del mismo, ya que estaba abandonado en medio de la nada, allá por la salida a Quiroga, ¿qué es lo que procedimos a hacer? Esta es la publicación, miren, aquí está. Apóyanos a ubicar al propietario de este vehículo que está en medio de la nada aquí en Morelia. Es este, ahí está en la página. Entonces nos pedimos a la autoridad que nos auxiliara para verificar los antecedentes del mismo. Cosa que no arrojó absolutamente ningún antecedente. Pero es muy importante que veas este video por lo siguiente, es muy importante que lo veas. Aquí trae un permiso para circular sin placas. En ese permiso trae un domicilio. Ese domicilio acudimos a verificar y a checarlo. A ver, ¿cana me apoyas? A ver, a ver, a ver, a ver, que luego se cae. Para que lo... Así mero. Ella es la propietaria del vehículo. Ayer fuimos a su domicilio con varios compañeros del grupo de reacción. Para preguntar si este vehículo era de su propiedad. Cuando llegamos a su domicilio, obviamente muy afligidos, muy consternados. Quiero que ella se lo platique lo que pasó, para que ustedes presten mucha atención y no sean víctimas de esto que parece que es un posible nuevo método de extorsión y de estafa. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Se puede acercarse un poquito más por el hecho del cubrebocas? Cuando nosotros llegamos a su domicilio, ¿qué es lo que estaba pasando en su hogar en ese momento? Que nos platique qué es lo que estaba pasando, qué estaba viviendo su familia. Una desesperación, porque ya nosotros estábamos empacando, porque nos dijeron que el chofer estaba secuestrado y me estaban pidiendo una cantidad, que no la tengo. Entonces lo que nosotros estábamos haciendo es empacar, porque yo tenía miedo por mi familia, porque ya nos tenían ubicado. Bueno, entonces yo quiero decirles a las personas que prestan sus vehículos, a veces a gente que no conocen, la familia ya estaban empacando. Ya estábamos empacando. Para irse. Para irnos fuera de la ciudad. O sea, vean el grado o hasta donde lastiman los delincuentes cuando están tratando de ganar un peso o dos o lo que les hayan pedido, la cantidad que les hayan manejado. Vean el daño que hacen a las familias morelianas. Posteriormente que me dicen lo que les estaba pasando, les hice saber de lo del vehículo, les hice saber en la ubicación donde estaba, les pregunté, oigan, su chofer, ¿dónde vive? Me dicen en qué colonia vive. Este, vive el hijo, oye, es ahí, es ahí, es ahí, a ver, algo ya no está cuadrando, porque lo que ellos me platicaron es de que el vehículo este se lo quitaron en Guanajuato. En Guanajuato. Gente armada, que un grupo armado se lo quitó y que lo tenía secuestrado. Secuestrado. Y que ocupaban darle cierta cantidad de dinero, si no iban a venir por ellos, que tenían domicilio, que tenían todo, y es por eso que ellos se iban a ir de su domicilio. Fue ahí cuando les pido y les aconsejo de que acudan a la autoridad, a la autoridad competente. Conservar la calma. La fiscalía, les pido que conserven la calma, que acudan a buscar a su chofer, a su domicilio, o donde él vive, es lo que pasa. Que le llamen algún familiar, con quien saben que siempre está en contacto. Un familiar, esto, el otro, ya tuvieron contacto con el chofer, y la verdad que, pues ahora sí que los estaban... Distorsionando. Los estaban extorsionando. Los estaban extorsionando. Sí, yo le doy gracias a él por ayudarnos a encontrarlo, y irnos a avisar porque estábamos ya, de hecho ya estábamos por salir cuando ellos llegaron. Memo, te doy muchísimas gracias. Soy René. René, muchísimas gracias. Y estoy contigo siempre. Soy René, y créeme que mis compañeros y todos lo hacemos de corazón esto. Y la verdad es que yo les agradezco mucho por tener la valentía de salir y dar la cara, ya que su mala experiencia en este delito que estuvieron a punto de ser víctimas, los que nos están viendo aquí van a poderse percatar y van a tener la idea de que ya no caigan tan fácil si les toca a ellos. Ya no confíen en sus choferes, ya no confiará en sus choferes, porque ya con esta experiencia que me pasó, no se la desea a nadie, de verdad, de corazón. Sí, hay algunos que comentan que no escuchan, pero ya la mayoría comentan que sí. Que sí se escucha. Que se escucha bien. ¿Pueden hablar un poquito más? Ok, gracias. Sí, les doy un comentario, apoyo más que nada de que la gente ya no se crea de los choferes, porque lo que me pasó a mí, espero que no les pase a la demás gente por confiar en gente que no. Y si no llegan ellos a tiempo, yo y mi familia ya no estaríamos aquí. Se van y hasta hubieran conseguido el dinero probablemente, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Lo bueno que ya recuperaron su carro. Y aquí está su carro. Oye, aquí está su carro y este, ojo, mucho ojo y por favor, cuando tengan una situación así de emergencia, contáctenos a Revolución Social. Ya nosotros sabemos canalizarlo con las autoridades correspondientes o acudan directamente a la fiscalía. No están solos como víctimas. Está alguien para escucharlos. Este es un, la verdad es que es un nuevo modus operandi que desconocíamos. La verdad es que todos los días nos sorprenden con cosas nuevas. Los angelitos, ellos se actualizan. Comentan, comentan, carnal, que qué pasó con el chofer. Pues explícales que misteriosamente el carro lo roban en otro estado. Ah, sí. Y por coincidencia aparece cerca de... De hecho, se lo roban en Celaya, el vehículo se lo roban. Él les dice que un grupo armado, este, se comunica con ellos, les pide, este... 48 horas para que entreguen al dueño. 48 horas. Nos pidieron 48 horas para entregar al dueño. Para entregar al dueño. Entonces, el vehículo se localiza, lo dejaron estacionado. Agradezco infinitamente esa persona que nos reportó el vehículo que estaba estacionado, que lo habían dejado ahí, que no era de ningún vecino. Esa persona, cambiaste la realidad de las cosas de ellos. Ellos nunca te van a conocer, pero nos estás escuchando, nos estás viendo, porque eres... Les devolvió el patrimonio, con el puro reporte y la tranquilidad. La tranquilidad, o sea, ayer cuando llegamos a su casa tenían una combi así atravesada y estaban subiendo cosas, o sea, este... Híjole, cuando me platican lo que están viviendo, lo que está pasando, seguro es que nosotros, su vehículo lo localizamos y está en esta colonia. Y casualmente es la misma colonia donde vive el chofer. O sea... Una cosa que quiero comentarte, no solo es nuestro patrimonio. De hecho, a mí me conoce muchísima gente y sabe que lo que estoy diciendo es verdad. No de hecho es solo nuestro patrimonio. Es patrimonio de alguien más que se dedicaba a ayudar realmente a la gente. De ellos yo fui uno que me sacó del lodo y me ayudó, me hizo superarme como hombre, me hizo superar como ser humano y a dedicarme a lo que es el trabajo. Y esta persona ya no se encuentra con nosotros. Decidió perder casa, decidió perder todo e irse de aquí ante el temor de que le vaya a pasar algo a su familia. Entonces, yo de antemano a todo el público les quiero decir una cosa. Yo soy uno de los que blasfemaba y decía que esto era como un montaje, que esto no podía ser cierto. Ahora sí que, desgraciadamente, debo admitir que gracias a Revolución Social hemos recuperado nuestro vehículo. Porque realmente no es solo el hecho, el vehículo material, sino la tranquilidad. Porque ya sabemos que ahora sí que fue una extorsión y no fue realmente, como nos decían, a tal grado de tener miedo de nuestras vidas y mejor querernos ir. Y ahora sí que, mil disculpas, pero el que escupe para arriba en la cara le cae. Y pues, yo soy uno de ellos y de antemano les doy las gracias, pues. De antemano les doy las gracias y ahora sí, revolución total para arriba, la verdad, sinceramente. Bueno, amigo, yo de antemano agradecerte. Nosotros, es una asociación conformados con puras víctimas del delito. El principal aliado de los delincuentes es el miedo que infunden a las víctimas. Entonces, cuando las víctimas pierden el miedo, es cuando se logra esto. Es cuando se logra esto, cuando los buenos nos unimos. Se pueden recuperar los bienes y se puede recuperar la tranquilidad de los ciudadanos. Y vencer al mal. Y vencer al mal. Los malos no se salen con la suya. Los malos no se salen con la suya. Y yo, como les dije ayer, es decisión de ustedes, pero yo los exhorto a que acudan a la fiscalía y denuncien porque estos tipos, perdón, este tipo no se, que no se les haga fácil. Porque así como ahora les pasó a ustedes, mañana te puede pasar a ti. O inclusive a alguien ya les puede estar pasando. Porque estos angelitos, híjole, tienen una imaginación muy grande. Ellos van actualizándose. No tienen límites. No tienen límites. ¿Verdad? Pues bueno, algo más si quieran decir para ya. Le doy gracias a toda la gente que nos apoyó. A René Valencia. Y a Revolución Social. Muchísimas gracias. Y a Revolución Social que estuvieron con nosotros. Y gracias a ustedes. Los de Compartida. Y cuando tengan un chofer, que verifique muy, muy, muy bien todo. Porque no es la primera vez. Sus antecedentes. Nombres, las cosas que hemos pasado. Todo lo que hemos pasado. Más bien alguien que conoce. Sí, porque realmente, Sorita, véanlo, hasta dónde hemos llegado. No se iban a destruir dos familias, ni dos patrimonios. Sino se destruyó por completo una familia con un patrimonio. La tranquilidad. Y se fue de aquí. Y esa persona ya no existe. No quiere saber nada de Morelia. No quiere saber nada de los morelianos. Y ya no quiere saber nada de apoyar a la gente. Mejor se fue. Habla con él y dile que esto fue una estafa. No por unos pagan todos. Y por unos pagan todos. No por unos pagan todos. Comentan todavía que qué pasó con el chofer al rato que presenten la denuncia. Ustedes ahí se va. Ahí van a deslindar responsabilidades. Nosotros exhibimos cuando ya tenemos la papelito, la denuncia. Teniendo la denuncia vamos a exhibir, exhibir al chofer. Vamos a exhibir al chofer. Ya nos proporcionaron una fotografía. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Exactamente. Les agradecemos mucho. Y recuerden que para que el mal triunfe se necesita que los buenos no hagamos nada. Y hoy los buenos estamos haciendo la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues nos despedimos con esta bonita toma del vehículo. Que tengan buenas tardes. Y al chofer en su casa.